que la auditoría del año 2016, realizada en el 2017, arrojó cerca de 1.900 millones de pesos en presuntos hallazgos con incidencia fiscal, es decir, presuntas posibilidades de que con ciertas actuaciones por parte de funcionarios de la gobernación se están perdiendo 1.908 millones de pesos, casi 2.000 millones de pesos, perdón, que además de eso, cerca de 500 millones de pesos lo logramos con beneficios de auditoría. ¿Qué son beneficios de auditoría? Son logros de recuperación de recursos que, por lo tanto, iban en vía de embolatarse, de perderse, de ocasionar un detenimiento patrimonial y gracias a la actuación decidida de la Contraloría logramos recuperar esos 500 millones de pesos. ¿En dónde? En dos contratos, básicamente. Uno en la edad y otro tema en deportes y otro tema en infraestructura. ¿Cuáles fueron las principales conductas que encontramos? Encontramos unos recursos que se podían, que hay un presunto de atimento en la Secretaría de Gestión del Riesgo por cerca de 43 millones de pesos que tiene que ver con la entrega de elementos para atender situaciones de emergencias, 100 millones de pesos en la Secretaría de Planeación que tiene que ver con un contrato comprobaciendo, cerca de 460 millones de pesos con la Secretaría de Tránsito en la que están dejando prescribir los comparendos, no les hacen a tiempo el cobro, entonces esa plata se nos enreda, básicamente, esa situación.